Mata vietonga y helangima Kau upea unhe kakala Palamo hoko y koho toka anya Kau upea unhe kakosia reta Mere pusi aki koe hei lala Kau upea unhi omate kifanga Palahola ola nitu ofefanga Nae hoko y alokija afata Kau upea unhi mamma Kau upea fine oe tauranga Kesi uge rikuta ku keme yte mu akeke sariote i oku Maka eta ebe eba ije jala Una o toriz ozisita oh lunga Ijefisi oe ahimoe bu, nana efi iha amaka o tu Oh ahah iloto kolono tu apea moe sobu ota ufa Ta e ngarikoa e tuku hua e koe fe fineme iloto mua Simi tongo e tau ata ina, ke onona ehe o tukinekina Hala toa ongo mo e fahina, oku tapai e safa ia Koe fa uanga ia e uhinga, kata hola na ala unko e hia Pe ata utea noa ikita, e tonga e hikimo e fumaxia Hangaito kelau kekaila, pefinebaba u ilo ejetika Sibiri kutapu keme i temu, ake kesariyote i oku Ma keta ebe eba ije hala, una otori hosisi tau olunga Ijefisi oe ahimoe bu, nana efi iha amaka o tu Oa ahi iloto kolomo tu a pe amoe sobu ota ufa Ta e ngarikoa e tuku hua e koe fe fineme iloto mua Sibiri kutapu keme i temu, ake kesariyote i oku Ma keta ebe eba ije hala, una otori hosisi tau olunga Ijefisi oe ahimoe bu, nana efi iha amaka o tu Oa ahi iloto kolomo tu a pe amoe sobu ota ufa Ta e ngarikoa e tuku hua e koe fe fineme iloto mua Ta e ngarikoa e klub koe fe fineme iloto mua Oumaa nei hii hala, una otori hosisi tau ote Ta e ngarikoa e tuku hua e tabu Ijefisi ote eba ijeЕ puse